Vengo en la presentación del señor Bocotica Vila, don Andrés, secretario de la Producción Nacional de la Producción Nacional de la Producción. Nosotros hemos estado peleando, se nos paga el concepto 0803 que asciende a Producción en el año 2008. Perdón, y el Issste, pues de forma que no hay que seguir apagando. La segunda corte de justicia de la nación de 2012 dio un cual inmorable y establece que todo trabajador combinado, condicionado no seguir en el derecho como tal, porque aunque está fundado o condicionado, sigue teniendo los mismos derechos que ellos. Y es que el instrumento que se lee, en las regiones locales a todos los motivos, se debe dar a los destinados. no hay nada nuestra pregunta es porque el señor presidente aquí en veracruz somos alrededor de su común jubilar si les gustó en julio 20 mil pesos y la cantidad que debe pagarnos ya cuando se regularice anda sobre los 500 o un poquito más gracias